Hola, muy buenas a todos chicos Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo Y el Fortnite Vuelve al canal después de dos semanas Y esta vez vamos a probar algo nuevo No es mucha innovación Pero, duos Como podéis ver aquí, tengo ya elegido duos Y vamos a jugar una partida en duos Soy nivel 91 De pase batalla Y mi reto para este vídeo Es llegar a nivel 100 y hacer una partida Con más de 7 kills Y sobre todo ganar la partida Eso es lo más importante Y esperemos que mi compañero No sea un manco Porque a mi como no me toque Lolito como compañero Yo no llego a nada Espero completar algún objetivo Del que acabo de decir Porque no creo que vaya a completar muchos Bueno chicos, no me enrollo más Y ahora si, vamos a ello Estamos en el bus, vamos a mirar Si a nuestro compañero le gustaría caer en Señorío de la sal Y tanto que le gustaría Vale, ya tenemos los dos en marcador Parece que vamos a caer En señorío de la sal Esperemos que esta partida nos salga bien Nos tiramos Y para abajo Yo nada más caer Me da igual caer en un edificio que no En cualquier lugar Aunque si en el suelo En el centro del mapa Cuando veo un arma La cojo Sé que es una estrategia bastante estúpida Pero funciona Vale Estoy viendo Estoy viendo Un cofre Y una Un subfusil No sé Voy a coger esto Antes de meterme ya directamente A la ciudad Ya nos hemos cargado a uno Y ya nos hemos cargado a otro Vale Nos acabamos de cargar ya A dos personas que no tenían ni arma Lo malo es que me han dejado fatal Mira Unas vendas Unos vendajes Parece que hoy El fornite está de mi parte Vamos a acabar con 75 de vida Que bueno Pues Tampoco es una burrada Pero 75 de vida Me da para cargarme a uno que otro Te puedes cambiar por favor Vendajes Muchas gracias Vale Ese de ahí Va por este Vale 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 No me he quedado Me he quedado sin balas Oh 13 de vida Loco Échate estos vendajes Échate estos vendajes Llevamos ya 3 kills Y nuestro compañero Lleva solo una Estamos muy cerca de la zona Y tenemos 43 de vida La verdad Es que es bastante cutre Pero bueno Un franco Un franco azul Muchas gracias Por este franco Muchas gracias No es lo que más He hecho en falta Ahora mismo Pero un franco Pues ni tan mal ¿No? Sobre todo cuando vaya Por la mitad de la partida No estoy oyendo pasos Eso es una buena señal Ahora mismo quiero No quiero gresca Quiero quedarme este edificio Para mí Y solo para mí Porque es que si no Con esta vida Pues no voy a durar mucho Que se diga Vale Vendajes Muchas gracias Muchas gracias Me las voy a echar Ahora mismo Esta casa Esta casa Está destrozadísima No sé Que le ha pasado Por la cabeza A los de Epic Hazla hacer esta casa Pero yo no tengo Mi casa así Y si tú tienes Tu casa así Eres muy raro Madre mía Y mi compañero Y mi compañero Mi compañero Tiene muchísima Oh Ni tan mal Un cofre Este cofre Nos va a dar O una legendaria O una épica Nos ha dado una épica Pero vaya Scar Que nos ha dado Y acabo de malgastar Ese Ese escudo Por favor Lo cabio Déjame Por favor Déjame en paz ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el papo? Este que lo reviene ¡Pum! ¡Para tu casa! Botiquín 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 Muchas gracias Por este pedazo De botiquín Que me viene bien Aunque tenga 75 de vida Tener 100 No me viene nada mal Y luego me cojo estas Pedazo de potis Me tomo Una Cojo esta de aquí Ya tengo las 6 potis Tengo una Scar Tengo un franco Guaito Guapo Y tengo 150 de vida ¿A dónde va mi compañero? ¿A dónde vas? Por favor ¿Me lo puedes explicar? Se ha ido Almena Afligida Por favor Ya llevamos 4 kills Y mi compañero Lleva 2 Que aunque no lo creáis 2 No está nada mal Para el principio de la partida Aquí estoy viendo disparos Así que voy a pillar A sea quien sea Quien esté aquí Por la espalda Ya sé que soy un rata Pero Por intento La madre Que me parió Que me matan Vale Me acaban de disparar Pero a mí todo me da igual En realidad no me da igual Porque eso significa Que hay un pavo Que me está apuntando Vale Pum Vale chicos Ya llevamos 5 kills ¿Qué ha pasado? Ahora mi compañero Tiene 6 kills Me acabas de superar ¿Me estás retando? Madre mía Creo que nos estamos Fuliendo Señorío Y la sal entero Nos cargamos Nos cargamos esta rampa Que puede hacer que suga Bueno Soy tonto No me voy a cargar Porque Si construyo No aparece Y estaría todo Vale A ver A ver A ver A ver A ver ¿Dónde está la gente aquí? ¿Por qué esto está más silencioso? Se está viniendo la tormenta He visto ahí un tiro ¿Quién hay ahí? No hay nadie Pero ahí sí que hay alguien ¿Qué tiro más malo? ¿Ves eso de ahí al fondo? Pum Vale Que alguien me enseñe A utilizar el franco Porque La verdad es que Hay dos tiros más de De culo Que acabo de dar No sé Si irme con mi compañero Quedarme donde estoy Porque no estoy en la zona Y por mucho tiempo que quede Recarga, recarga Aquí así me lo cargo ¿Dónde estás? Vendrugo Vale Se acaban de cargar a mi compañero No me importa nada Mi compañero Que se vaya para su casa Yo me voy a quedar aquí Con mis cosas Vale Hasta luego Hasta luego Paco Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí Me ha dado cuenta De que viene la tormenta Aquí a toda velocidad Y yo no me había dado cuenta Seguramente ahora mismo Me estoy arriesgando De que me peguen Un francazo en la cabeza Pero mientras esté En la zona segura Yo estoy contento Aunque me maten Ahí están esos dos Que me lo cargo Loco Joder Que mal disparo Vale Voy a hacerme ya Mi super fuerte Mi fuerte No muy fuerte Porque Estos tienen peligro Ojo cuidado Uf Vale Puedo subirte a la rampa Muchas gracias Muchas gracias Por subirte a esa rampa No veo a la gente Que hay ahí No oír disparos No me tranquiliza Ahí estás ¿Qué mierda hago? ¿Eso es una persona? Como eso no sea una persona Soy tonto de remate Vale, podemos... ¡Aaah! Tengo miedo Tengo miedo ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Estaban ahí escondidos Como ratas Estaban ahí escondidos Como ratas No, tío No puede ser Mi compañero No me ha ayudado En nada Me tocan unos compañeros Más malos Por favor Ayúdame Por favor Es que Por abandonarme No te he jurado Pero es que Por favor Bueno chicos Hemos jugado Dos partidas Bastante normalitas La primera Mala Y la segunda Medio buena Así que No está nada mal No ha sido Ni nuestro mejor Ni nuestro peor Vídeo de Fortnite Y espero que os haya gustado Que os habéis reído Y sobre todo Que esperéis Más vídeos de Fortnite Ya hemos terminado el vídeo Y... ¡Adiós! Pero bueno ¿Tú eres tonto? ¿Cómo que dos partidas Buenas y una mala Si solo has jugado una?